Hola Uruguay desde Túnez, soy Eddie, el guía acompañante de la selección uruguaya juvenil en el Mundial de Túnez de 1977, ya hace 40 años, y tuve la suerte de acompañar a uno de los mejores equipos de aquel torneo. Y la verdad fueron momentos agradables, pasados en compañía de unos jóvenes tan educados, tan amables, tan simpáticos, y hasta ahora después de 40 años me acuerdo muy bien de ellos y todavía veo algunas fotos que tenía guardados en mi álbum personal y en mi corazón. Me acuerdo de unos grandes jugadores que luego tuvieron una dimensión internacional como Rubén Paz, por ejemplo, que fue un gran jugador, o bien Mario Saralegui, o bien Víctor Diogo, que fue también un buen jugador en España, y fueron jóvenes tan amables que hemos tenido más que una amistad, una verdadera complicidad. Y me acuerdo de Vika, un gran jugador, también me acuerdo de Nadal, de Ramos, y sobre todo de mi gran amigo Carlos Maynard, el portero del equipo, y que hasta ahora estamos todavía a amigos en Facebook, compartimos a veces algunos comentarios. Un abrazo fuerte desde Túnez, habéis dejado una buena impresión, yo os deseo larga vida y espero que nos veamos algún día aquí en Túnez o allá en Uruguay. Eddy os saluda, os ama, y espero que celebráis muy bien este recuerdo de 40 años. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.